hola que tal mi gente te habla pandillita el barbero en la casa locario bueno estoy aquí para invitarte a la gran gueretón 2021 quiero que te sumes por todos los niños ya sabe loco se metió el toluca 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 diablo rojo el toluca el toluca el toluca y seremos campeón con el toluca pandillita en la casa saludos